Escúchame una cosa, llevo toda la semana enterándome de tus cositas, me las conozco todas. ¿Sabes qué me ha dicho Ana? Que te la follas con los ojos cerrados. ¿Y que te levantas en mitad de la noche llorando por tu mamá, niñito de mamá? Me la follé para joderte a ti. Las buenas peleas nunca son limpias. Y sí, por supuesto que disfruto. Como sabrás, le encanta follar por culpabilidad. Eres un animal. Sí. ¿Y tú qué eres? ¿Por qué lo entre comillas? Esto es un lugar de trabajo. Lección aprendida. Qué comprensivo eres, eh. Ah, por cierto, me voy a un spa. Es ese fin de semana, ¿vale? Porque me voy con mi novio. Y voy a relajarme. Ya sabes, no sé, no con los chorros, no, 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 no. ¿Sabes? ¿Sabes? El vapor, voy a esas cosas. ¿Qué vas a pasar los próximos 60 años de tu vida sin tener sexo? Y no solo sexo, sino amor, mimos, una relación, caricias, todo eso. No sé, no sabría cómo. Tienes que alzarte. Mírame a mí. Yo salí con una chica por cuatro meses y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Nos volveremos a ver, ¿no? Venga, vale. Vente, puta madre. Pero no me voy a encontrar con cualquiera, ¿eh? Exacto. El sexo tiene que ser la última cosa de tu mente. Así que necesito este viernes libre. ¿Sí te parece, vale? Claro, todos, todos para ti. ¿En serio? ¿Qué verdad? ¿Lo está cambiando aquí? Claro, porque ya no trabajas aquí, ¿lo entiendes? Desde luego. Te veo mañana, ¿vale? Hora arriba, hora abajo, ya sabes que me voy a dejar fin de ver.